7. 7. 6. 2. 6. Que ahí sube. Tú sube ya. 5. 4. 5. 3. Abre 3, 3, 3. Ya. No, no, no. Antes de que tú salgas. No, antes de que yo salga era algo más, 4. 5. Algo no se movió aquí. Algo se movió. No, no. Es que se movió. Algo se movió. El 7 se movía. El 7 va a ser un número. No, no, sí. El 7, creo que se movía de nuevo. Sí, se movía. El 7 se movía. El 7 se meocó. El 6. El 5, vamos acá. No, no, no. Antes de yo salir se movió algo. El 7. El 7. El 7. Sí, era el 7 porque ella me dijo, esperate. Ya. El 7, eso se movía. El 7. El 7. El 7. 4, 3, 4, 3, 4, 2. No, no, no. Aquí también hacíamos lo mismo que con el 5, acuerdas? Ya. Ya, espera. ¿Dónde está el 4? ¿Quién es el 4? No, acá acá acá. Tú te quedaste, tú te quedaste. No, el 3 está más arriba tú, hermano. El 3 regresaba. El 3 regresaba yo. El 4 es libre. No, no, es que te bajaba. Y de nuevo... No, no, era el 4. No, ven el 7. No, 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 no. El 7 es un poco más arriba. Tú eres el 4, ¿no? Ven el 4 para acá. Ya, el 3 para. Sale el 3. El 4 más arriba el 3. El 7 se movía. El 5 es abajo. El 5 es abajo. Se nos perdió. Este que nos salió, ya no nos olvidaron. Ya lo hicimos abajo, ¿no? Ya se me borró este número. Ya se me borró este número. Ya se me borró este número. Hacíamos un doble movimiento en 4. Ya se me borró este número. 2 para 1. El 7. El 6. No, aquí hacían un movimiento ustedes. El 6. El 5. El 7, ábrete ya, ábrete ya. El 7. No, 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 no. No, no, no. No, no, está bien. El 5 es porque el 4 no... Y ahí así. Es igual. Es porque tú te me estás quedando. Tú te estás quedando, tienes que estar abajo mío. Cuatro, ya estoy, ya estoy. Ok, un ratito, un ratito, te voy a hacer acá. Este es aquí lo que voy a hacer, tres. Tres. Perfecto, cuatro. No, y cuatro abajo ahí. Dos, dos allá. Dime. Dos, tres. Dime. El uno ya, el uno sobre el dos. El uno sobre el dos, el uno sobre el dos. No, 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 ya sé dónde el otro ya. No, no, no. Vuelvan ahí suave. No, 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 él. No, 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 no. No, 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 no. Seguro. Me parece, me parece. Ya, ya, voy a ver. Esto me va a decir que no la tiene. Voy a decir. Sí, el cinco, eh, para allá. Tal vez. Sí, 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 ya. Ahora viene el siete para arriba. El cuatro, el cuatro, deja ahí. El cinco va a partir, el cuatro aparece. El cuatro, el cuatro. No, 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 no. El cinco va a partir, el cuatro, el cinco. No, 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 así es, así es. No, 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 el cinco es el cuatro. No, no, el cuatro va a partir con la fila. No, el cuatro va a partir con la fila. No, yo estoy aquí. El cinco, lo que yo decía. Yo aquí, tú vienes a mí. Espérate. Tú ya, y yo van de ti. Ya. El siete, saque a la fila. Va para arriba. Ya, seis para abajo. El siete para abajo. El siete para abajo. Ya, el tres saca. Tres. Alarga entonces solo para abajo. El dos salió. El dos. El tres encima. El tres encima. El tres encima. El uno. Ya. El uno salió también ya. Ya. Espérate. El uno se mueve. Ya. El tres se mueve. El dos. El dos. El dos. El dos. El dos. Vuelta el tres. El tres. Ya. Ahora el siete se mueve. Este se mueve. El seis se mueve a un lado. Ya. El cinco. Ahí está. El siete se suma. El cinco. El cuatro. ¿Cuánto está allá? Cinco. Seis. No, tú mueve. Te iba muy bien. No, el siete para acá. El seis. Y el siete. Y el siete. Ahora. Para ahora. Y ahora para ahí. Para ahora. Tres. Tres. Cinco. Vengan siete para acá. Siete. Siete. No, no, no. El cinco. Vengan siete. Cuatro. Tres. Ahora hay cuatro para arriba de tres. Bien. El dos. El dos. Y ahora me muero. Ayer no pasó lo mismo. Como es. Es porque no hicimos el doble movimiento. Eso fue. Sigue firmando. Sigue firmando. Sigue firmando. No hicimos el doble movimiento. Ya. Me acabamos llevando una cosa. Uno, dos, tres, cuatro. Ya. Dos, 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 dos. Que no se olvide la cuenta. Vamos poniendo la cuenta. Vamos poniendo la cuenta. ¿Y se revisen acá la grabación? Sí. Alguien puede poner en un papel. Los números como se mueven. Siete. Siete. Gracias. Yo insisto que revisen la grabación. Siete. Seis. Seis. Voy a la grabación. Yo me movía. Yo me movía. Sí, yo se movía. ¿Se movías allá? No. No, no, no. De aquí. Ya. De aquí. Ya. No, es que ella se quedó. Ella se quedó. No. No, no, no. Yo tengo que estar encima de ella. Ella se quedó. Mira. Y yo. Tú. Sí. Y el tengo. Ella se quedó. Ella tiene que estar conmigo antes de que entre el tres. Uno, dos, dos, cuatro, cinco. Ya. Ya. Yo me muevo. Tú pasa allá. Ella. Sí. Ya. Yo acá. Tú tres. 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 El siete. No, no. El siete solo. El siete solo. El siete solo. El siete solo. Ahí arriba. Ya. El siete. Tres se mueve. El dos se mueve. Ahora sí. El tres se mueve. Y el uno se mueve. El uno se mueve. Viste, así es. Así es. Dos movimientos. Ya. A ver. Yo tengo que hacer. El siete. El siete hace dos movimientos. El tres hace dos movimientos. Eso. Que vamos. El tres. A ver. Hagámoslo de nuevo. Que no se os olvide lo que pasa a cada uno. A ver. Ya está grabando. A ver. A ver. Dos. Tres. Cuatro. 5, 6, 7 7, ven acá 7, ven acá 4, muévete 5, 7, muévete 6, muévete 7, acá 7, acá 2, libre 3, y ahí el 1 se mueve 3, ven acá 3, te vienes acá 2, te mueves 2, te mueves 3, encima 3, 7, muévete 6, muévete 7, se mueve 5, acá 4, allá encima 5, muévete 7, dice que es el 7 7, que se mueve 7, 4 4, 4, 4 4, 5, 6 4, 5, 6 Ya, ahora sí, stop Un rato, stop Y eso es el 4 7, 2, 3 12